Me moría por averiguar si estaba circuncidado Para guiarlo hacia mí Señorita esto, señorita aquello, señorita de más allá ¿Qué me pondré? Me pondré una rosa blanca Él dijo que yo era una flor de la montaña, sí Pero a una mujer, en cuanto se pone vieja La tirarían al tacho de la basura Ay, siempre estás de excelente humor Me amaba a mí misma en esa época Porque ellos no pueden arreglársela sin nosotras Y sí, dije sí Cuando esté bien muerta en mi tumba Supongo que tendré un poco de paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!